¿Cómo se conecta el control de acceso? Vamos a dar de alta estos dos tags para que sean reconocidos por el control de acceso, observen como en este momento no son reconocidos, entonces marcamos el signo de gato, el password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de nuevo el signo de gato y posteriormente el número 1, ahí pasamos los tags, y se dan de alta con su número de serie, se almacenan en la memoria, le volvemos a dar el signo de gato y en este momento ya son reconocidos por el control de acceso, observen como la chapa se libera, ahí se bloquea aquí se libera de nuevo todo el tiempo y el el